Música Atención a este avance informativo, este es el nuevo grupo de la Policía Nacional, GPB, Grupo de Protección a la Vida, que estará encargado de bajar los índices de criminalidad en Cartagena de Indias. Precisamente el comandante de la Policía Metropolitana, el general Carlos Rodríguez, ha entregado estadísticas de la criminalidad en esta sección del país. 119 casos, los sicariatos el año pasado tenía 58, este año 38, 20 casos menos que equivalen a un 34% de disminución. Y lo que es solo la ciudad de Cartagena, el año pasado eran 51, este año son 35. General, apóyese a esa estadística. En el área metropolitana de Cartagena, lo que tiene que ver con el primer semestre del año 2011, comparativamente con el primer semestre del año 2012, hay una diferencia de 14 homicidios. Quiere decir que se presentaron 14 casos más, pero es importante precisar que lo que tiene que ver con la modalidad de sicariato, el año pasado en el primer semestre han prestado 51 casos de homicidios por la modalidad de sicariato y este año llevamos 35 casos. Hay una disminución de 16 víctimas que equivale a un 31%. Siempre hemos tenido los grupos de reacción motorizados. En este caso, la ciudad de Cartagena tiene unas reacciones que se denominan los grupos de protección a la vida, que acompañan a los policías del cuadrante, especialmente en aquellos sectores donde se ha focalizado un incremento en los homicidios, precisamente para que el policía del cuadrante pueda cumplir esa misión preventiva. Y en caso de que se nos presente un delito como un homicidio, pues esta reacción pueda actuar haciendo los cierres, identificando y capturando a los responsables. Básicamente son motos de altos cilindrajes, policías preparados precisamente para realizar esta acción de control, especialmente contra los sicarios. Ampliación de esta y otras noticias en la emisión central de CNC a las 6 y 30 de la tarde. Hasta entonces. ¡Gracias!